Quisiera que sepas que a no quererme Me hace sentir muy desgrichado Quisiera que sepas que a no adorarme Me hace difícil que tú comprendas Quisiera oír amor de tu labio Amor cielito, vida de mi vida Quisiera que sepas que a no adorarme Me hace difícil que tú comprendas Pasará el tiempo, pasarán los años Pasará mucho tiempo, quizá ya nadie te diga Ya no te quiero Pasará el tiempo, pasarán los años Pasarán, pasarán los meses Si los días negros dan nunca, ya no te quiero Pasará el tiempo, pasarán los años Pasará mucho tiempo, quizá nadie te diga Ya no te quiero Quisiera que sepas que a no quererme Me hace sentir muy desgrichado Quisiera que sepas que a no adorarme Me hace difícil que tú comprendas Quisiera oír amor de tu labio Amor cielito, vida de mi vida Quisiera oír amor de tu labio Quisiera que sepas que a no adorarme Quisiera oír amor de tu labio Quisiera oír amor de tu labio Quisiera oír amor de tu labio Pasarán, pasarán los años Hay pasará mucho tiempo, quizá ya nadie te diga Ya no te quiero Pasará Y me fui Qué rico Qué rico vacilón, mulato Música 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 Música